Esto que les ofrezco es un resumen de noticias en ferris.com.mx. ¿Qué pasa en este momento en el mundo? Brasil será hoy y está siendo sede, mañana, de un encuentro multilateral para comenzar a definir el futuro de lo que se llama el gobierno de la Internet. El foro se llama Net Mundial, que se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, el foro agrupará a diversas entidades internacionales dedicadas a estudiar el futuro de la red de redes luego de confirmarse hace un mes que Estados Unidos cederá parte del control técnico que tiene en la web debido a la propia historia de su surgimiento en ese país, ya que el Internet es un producto militar estratégico de los Estados Unidos. Así empezó. Actualmente el Internet está gobernado por un conjunto de organismos descentralizados, internacionales y discutirán justamente el cómo hacer para que ningún país tenga, digamos, hegemonía, control sobre el ciberespacio. En este marco, el Congreso de Brasil aprobó una nueva ley para regular el Internet a nivel local, a nivel brasileño. No se van muy complicados. Consagran el principio de la neutralidad absoluta y establecen reglas para proteger la privacidad de los usuarios. Nada más. Y ya, a otra cosa. Aquí en México se presentó un proyecto de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en el que queda fuera de toda posibilidad el censurar, regular contenidos o bloquear el servicio de Internet, a decir del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, el senador Javier Lozano. Pero, hay peros legisladores del PRD, rechazan el dictamen porque, dicen, fue elaborado a título personal sin tomar en cuenta observaciones de las comisiones de radio, televisión y cinematografía y estudios legislativos, por su parte, que están analizando el tema y proponen su propio proyecto. El jueves se va a presentar un nuevo dictamen que, dicen, recoge todos los puntos de vista para proceder para una eventual votación. Le tengo dentro del comentario, aparte, si quiere, vamos a platicar acerca de esta ley de telecomunicaciones y la analizamos usted y yo. La reforma fiscal está afectando al crecimiento económico al impactar negativamente a los contribuyentes, al consumo y a la inversión, por lo que debe de modificarse, según dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que tarde, pero se suma, a las voces a favor que dan marcha atrás o que piden dar marcha atrás al marco fiscal que entró en vigor este año, que fue elaborado el año pasado, esta reforma fiscal que, le digo, acabó siendo un arefecio. El IMEF anuncia que presentará al Congreso una propuesta para, mire, subir el IVA, ponerlo generalizado en un 15%, con una menor tasa para la canasta básica y reducir el impuesto sobre la renta, como una forma muy facilita para impulsar realmente la formalidad laboral. ¿Usted cree que le entienda, el señor Videgaray? Yo creo que no. Pero, en fin, ya poco a poco se van sumando más voces a lo que usted y yo venimos pensando desde hace más de cinco meses. Luego, de más de doce horas de bloqueado por la caída de torres de alta tensión, fue reabierto el circuito exterior mexiquense a las afueras del Distrito Federal, luego de concluir el retiro de las estructuras derribadas por corrupción. Miren, se argumenta que fue una fuerte tormenta la noche de lunes, pero el problema es mucho más agudo. Lo que hicieron fue que tomaron la base de las torres y las seguetearon para sacar la base y para sacar los perfiles de la base y para sacar las tuercas y los tornillos de la misma. Esto es rapiña y esto desafortunadamente se da en nuestro país atentando en contra de estas vías generales de comunicación, en este caso por la vía de la electricidad y esto es un delito federal. Obviamente es un ataque a México, a México, a nuestro país que desafortunadamente de esto no hay la suficiente creo indignación, habría que pensarlo. Cultivadores de los Estados Unidos de caña de azúcar promueven una demanda por dumping en contra de México al que acusan de provocar daño a la industria del endulzante en ese país por los subsidios que se otorgan a los cañeros aquí en nuestro país. Sin embargo, el experto comercial estadounidense Gary Huffbauer considera débil y hasta irónica la queja pues en Estados Unidos se otorgan todo tipo de apoyos oficiales a los trabajadores del campo. La ciudad de Roma se declara lista en cuanto a la logística y operativos de seguridad para la ceremonia de canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II a la que se espera la asistencia de más de 800 mil fieles el próximo domingo. En las avenidas aledañas a la plaza de San Pedro se instalaron 14 pantallas gigantes para la transmisión del rito de canonización así como desde las cuales se montarán los stands de televisión de las cadenas de todo el mundo que van a cubrir este evento a todos los rincones de la tierra. ¿Qué he captado a través de las redes sociales? Arroba Absolutepic me dice en el Twitter nosotros mantenemos todos se preocupan del tema de las leyes secundarias en las telecomunicaciones nosotros mantenemos al gobierno y el gobierno coarta nuestra libertad de expresión ¿qué realidad es esta? Hashtag intelecto arroba Pedro Ferriz luego otra que es arroba Camila guión bajo Luengas dice arroba Pedro Ferriz habría que preguntar a los políticos que fueron a Bellas Artes ¿cuántos libros de Gabriel García Márquez leyeron Necesitamos Educación hashtag intelecto? Otro que es arroba G Z Z guión bajo Jorge arroba Pedro Ferriz hashtag intelecto lo preocupante es que siquiera hayan pensado en intentar controlar el internet esto ya de entrada es algo muy preocupante para nosotros hay muchas cosas que usted y yo tenemos que ventilar a través de la revolución del intelecto yo le pido a usted por favor no pierda el contacto manténgase en comunicación vamos a estar unidos a hacer avanzar este país con propuestas que usted mire estamos logrando algo usted y yo quedamos inconformes con la reforma fiscal cada vez surgen más voces primero la caintra de Monterrey después el consejo coordinador empresarial ahora el IMEF el día de mañana seremos todos si nos ponemos de acuerdo gracias por estar aquí el IMEF el IMEF el IMEF el IMEF el IMEF